Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa a María Aldón? Que estamos todos ya flipando, hay un cruce de, digamos, hay un cruce de opiniones, un cruce de opiniones, porque uno piensa que pobrecita, que es la nueva Rocío Carrasco del año, se puede dar la mano con Rocío Carrasco, que porque está deprimida, que porque no sé qué, otros dicen que están hartos y hartos de que esta señora lo que quería era protagonismo, cine y acción. Y quería estar vendiendo pena, porque es la única forma de colarse en la mente de la gente. Entonces, este vídeo es para que hablemos un poco sobre eso. ¡Vamos allá! Bueno, estamos aquí. Bienvenidos a los que están llegando. Gracias por suscribirte. Me gusta que estés aquí, me encanta. Mira una cosa. Esta señora nos está vendiendo de que la familia de José Ortega Cano la ha tratado fatal. La conclusión es esa, que es lo que ella nos vende. Ella es una persona que arrastró una depresión desde hace muchos años, pero producida por su padre, que ella misma lo contó. No, porque a lo mejor tú, cuando sufres de maltrato y tal, que eres pequeño, esas depresiones te vienen cuando pasan los años, muchas veces, y se te van agudizando con la madurez. Entonces, no vengas ahora a echarle la culpa a la familia de José Ortega Cano, que yo tampoco sé lo que ha pasado ahí, pero ¿sabe por qué no lo sé? ¿sabe por qué no lo sé? Porque esta señora no le ha dado la gana de contar ningún solo ejemplo de lo que le ha pasado. Se está marcando un rocío carrasco total. O sea, está diciéndonos, nos está diciendo que le hacen cosas, que ha visto cosas. Por eso digo que se marca un rocío carrasco, ve cosas, le dicen cosas, le han hecho feos, que hay cosas que no se saben. Pero mira, de verdad, vas a caer en eso tú también. Se está jugando con la gente, la gente no te debería creer. La gente no te debería creer, porque no estás diciendo las cosas con claridad. Te estás amparando en una enfermedad, que la tendrás o no la tendrás, porque no se sabe si la tiene o no la tiene. La puedes tener, por lo que rastras de atrás. Por eso Gloria Camila dice en sus historias, en su post de Instagram, que ya está bueno de buscar el pasado para justificar las actitudes del presente. Yo lo tomo por eso, porque ya está bueno de hacerte la deprimida que vienes de atrás, para portarte como te estás portando ahora, ¿no? Que es lo que yo vengo a decir aquí también. O sea, vienes a pedir, ella me llama la atención porque dice, en el plato de Viva la Vida o Viva el Verano, el domingo, que con motivo de la llamada que hizo Jorge Ortega Cano, harto, y dijo que quería que dejaran de hablar de él, en ya son las ocho, a Gloria Camila, y pronunció también a su esposa, a Ana María Aldón, dijo muy claramente, entonces ella dice, pero si yo ese día estaba en la cocina, ¿y por qué no me lo dijo a mí si me tenía ahí? Bueno, por el mismo motivo que tú, o sea, tienes el sinismo de decir eso, cuando tú no le has dicho las cosas a tu marido en persona, por lo que se ve, porque vas a un plató y lo dices. O sea, llamas o vas a un plató y cuentas cosas, pero que nunca dices nada, al fin y al cabo. Siempre estás dejando entrever cosas que no están claras, que no dices, mira, me hicieron esto, el día tal, 24 de diciembre a las 12 de la noche, me hicieron esto, me sirvieron la comida de último, no me sirvieron el plato, se sirvieron todos menos a mí, o sea, cuenta algo que nos podamos decir, bueno, sí, sí, de verdad que le han hecho cosas, pero no hables, no seas Rocío Carrasco, no seas Rocío Carrasco, aunque te viene muy bien el papelito para crear empatía. Y no me vengáis con temas de qué tal, porque yo estoy harto de que se use la enfermedad para tener la razón. No podemos escudar de que estoy deprimido para que todo lo que cuente sea verdad. No podemos escudarnos de que estoy deprimido para que cuando raje de alguien me crean. Los deprimidos, la gente que tiene depresión también puede hablar mal de alguien, o puede inventar cosas, o es que son santos porque son deprimidos. O sea, no quiero faltar escuchar que tengo gente en esta comunidad que sí que es verdad que ha sufrido depresión y que la tiene, y que me dicen claramente que por el hecho de estar deprimido no tiene por qué rajar de la gente así. Al contrario, te cierras en banda cuando estás deprimido. ¿Me entiendes? Entonces yo, a esta gente que se sabe comportar y busca luchar contra una depresión sin salir en un plato o a rajar de la gente, pues mira, es así el camino. No es decir, estoy deprimido, pues me siento en un plato y como estoy deprimido voy a rajar de esta gente, de mi marido que no me cuida, que no me baila, que no me canta, que no me llora, que no me torea a mí especialmente, que no me brinda una oreja, que no sé qué, y se lo voy a contar aquí a la gente y después me voy tan pancha y digo, eh, no me digáis nada porque estoy deprimida. Si me dicen algo, me voy a deprimir más. A mí esas posturas, lo siento por lo, porque la gente que está deprimida también puede manipular. O sea, la gente no me refiero, hay tipos, la gente, o sea, la depresión es una, obviamente, es un problema. Es un problema que tiene, pero, pero también tienes una personalidad y esa personalidad, si es manipuladora, pues vas a ser manipulador con depresión. Si esa personalidad que tiene, esa, ese, ese ente, ese ser humano, esa, si esa depresión la tienes y de paso eres una persona malhumorada, pues vas a ser una persona deprimida y malhumorada. Si eres una deprimida o un deprimida, perdón, una deprimida o un deprimido y eres una persona que te gusta la fiesta, pues vas a ir a fiesta, pero también eres deprimido. Es decir, eres de todo. Entonces, el rasgo de la personalidad, pienso yo, vamos, yo nunca he sufrido depresión, que yo lo sepa, vamos, este, diagnosticada, me refiero, ese rasgo de la personalidad, tú lo tienes. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que tu personalidad no la pierdes por estar deprimido en algún aspecto. En este caso, esta señora tiene esto porque a lo mejor lo arrastra de antes, pero si es mala persona, va a hacer cosas como las que está haciendo ahora, que es rajar del marido, decir que el marido no la baila, que no la llora, que es rajar de la familia del esposo, de la familia de la señora y tal, y ya sabemos quién es, que esa señora también está harta de que la fastidien, pero ella no raja de su hija y no le dice que se comporte cuando raja de Gloria Camila como raja cuando raja de Rocío Flores. ¿Qué pasa aquí? Que la familia de ella es más perfecta, son gente perfecta y no pueden afectarse por lo que ellos digan hacia la otra parte. Es que son muchas incongruencias y eso me harta. Entonces, yo espero, vuelvo a decirlo porque yo sé cómo la gente se pone, de todas maneras la gente que me conoce en este canal sabe muy bien que yo lo estoy diciendo desde el cariño y que en ningún momento yo siempre me he apiado y como te digo, tengo mucha empatía con la gente que está enferma de depresión porque sé tener conocido gente deprimida y sé lo que es una lucha constante, pero eso tiene también grados, ¿no? yo no sé qué grado de depresión tenga esta señora y ya lo que llegó a una crisis, esta señora se retiró 20 días porque pensó que hablar así todo el mundo le iba a dar la razón y no iba a levantar ampollas y entonces como se saturó de las críticas pues se alejó y ahora vuelve porque quiere más dinero mucha gente opina eso no es nada más cosa mía las carrasquistas le están dando la razón porque necesitan echar odio hacia Gloria Camila porque nunca la han considerado hermana de Rocío Carrasco porque dicen que si que si por ejemplo se enferma tal no pueden hacer nada porque no son hermanas de verdad no tienen la misma sangre o lo que sea si necesitaran donar una médula o lo que sea por decir algo ¿no? entonces usan una cantidad de barbaridades para criticar a Gloria Camila y a y a la familia y a José Ortega Cano que ese es el fruto que está sembrando esta señora ahora porque se está uniendo los de Rocío Carrasco que está machacando a José Ortega Cano el año pasado y este con esta nueva docu-serie capítulo 5 que rajó lo dejó como un borracho como un envidioso como una persona que no trató nunca bien a su mujer cuando este señor todavía sigue cantando las canciones de Rocío Jurado en su casa según se dice entonces yo flipo en colores yo flipo en colores entonces ¿a quién tenemos que creerle aquí? ni los malos son tan malos ni los malos son tan buenos entonces esta señora está generando así como generó Rocío Carrasco que se metieran tanto con su hija que le decían bola de cebo no sé qué le decían de todo esta señora está generando más odio hacia Ortega Cano ¿por qué? porque Rocío Carrasco se ha encargado de la primera parte del odio y ahora esta señora sin darse cuenta o dándose cuenta por eso digo que el hecho que esté deprimida no le da licencia para rajar de esa manera y exponer así y hacer que la gente sienta tanto odio hacia Gloria Camila por ejemplo que esta chica desde hace años la están fastidiando entonces yo la verdad es que no entiendo hacer justicia haciendo daño no sé qué te diga yo si tú buscas justicia búscala como es debido no provocando odio hacia los demás y también dile algo a tu hija ¿no? a Gemaldón que se mete con Rocío Flores y vierte odio ahí ¿qué pasa ahí? ella sí puede hacerlo ¿no? ella sí puede entonces no nos escudemos yo vuelvo y repito no quiero que por favor se tomen esta palabra de la gente que tiene presión mi grande respeto la gente que tiene enfermedades mentales yo tuve una tía que ya murió que tuvo enfermedades mentales graves se enajenó totalmente yo sé lo que es eso entonces lo digo porque hay gente que manipula eso para que le den la razón y ya está porque tienes una cosa pero no no te no te no estás exento a ser una mala persona buena persona ¿entiendes lo que digo? bueno lo dejo hasta aquí dame tu opinión ¿qué piensas de esto? esto es la manera de comentario y espero que tú me dejes el tuyo y entiendas con claridad por favor no malinterpretes mis palabras porque hay gente que apenas dicen enfermedades mentales ya se ciegan y empiezan a escuchar borroso empezáis a escuchar borroso y ya creéis que ya yo hablé mal de la enfermedad mental no quiero que entendáis el contexto de lo que lo estoy diciendo un beso para ti y para toda tu familia dale un beso a mi parte a tu familia y recuerda si alguien te abraza no sueltes tú primero tiene que soltar primero el que te abrazó porque queda un poco mal tú soltar primero si estás siendo abrazado son detalles que hacen la diferencia en la gente poco a poco en el vivir un beso entonces chao Alexander Tal Vídeo